Yo mandé, mi lo vi, yo mandé Ven dan sin morir, lo que va a ver por los homóis Yo mandé, mi lo vi, yo mandé Ven dan sin morir, lo que va a ver por los homóis A posi de irimi con irico y na danci Mi lo vi, fa de humán dancian a mi A posi de irimi con irico y enya party Mi lo vi, fa me les, san dancian a mi Mi sabo langa me wanti, wiko dancian a mi Mi sabo langa me time and we, presi te y gide Mi lo vi, de humán dancian a mi Ven dan sin morir, lo que va a ver por los homóis No bala de humán, de humán dancian a mi Mi lo vi, de humán dancian a mi Ven dancian a mi, lo que va a ver por los homóis We peme si, we wakakon We peme si, we pol licence com on Lo que va a ir por los homóis Just lo ha de humán, de humán dancian a mi Mi 좋아 a mi, lo que va a ver por los homóis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!